El termómetro marca, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, y alrededor es 37 grados. Eso ha generado una mayor demanda que los días previos y hay gran parte de la República Argentina. Les decía hace instantes, China, que está sin luz. Así es, un apagón masivo y te vamos a contar por qué ha sucedido esto y también a qué zonas está afectando. Está apagado el centro del país, Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Tucumán. Esto lo confirman fuentes oficiales. Esto sucede en medio de una nueva ola de calor, tal como lo describía David, y una contingencia eléctrica grave. Según informan, por un incendio, le salió una línea de 500 kilovatts Campana Rodríguez y simultáneamente desenganchó a Tucha 1. Aún se están investigando las causas de este apagón y otras centrales de generación eléctrica, como Central Puerto, también están apagadas, dejaron de funcionar. Esto es lo que pasa. Y si quieren podemos compartir, David, un mapa de aquellas zonas que se han quedado sin luz a causa de este apagón. Y sobre todo el tema demanda de kilovatts energéticos. Ahí tenés, de un lado el mapa, y del otro lado la demanda general real de energía eléctrica. Ahora, para que se den una idea, la demanda de la semana anterior fue de 21.704 megavatios. La demanda de ayer estuvo en 26.504 megavatios, superior a la de hoy, que es de 15.525. Pero, ¿qué pasa? Hoy, con el detalle no menor de la caída, lo que acabas de decir, China, de Tucha 1, hace que tengamos gran parte de AMBA y ciertos lugares de la República Argentina sin energía eléctrica. Así es, Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Tucumán. Y las causas de estas fallas originales en el sistema interconectado se va a investigar. Esto por la Secretaría de Energía, a cargo de Flavia Rollón, que ha dicho acerca de este tema, se está trabajando con celeridad para la solución de este tema. Pero, por supuesto, todavía se desconocen estas causas. Y este gráfico que explica un poco la demanda de energía que se está dando a causa de esta ola de calor, porque hay una alerta también, hay que decirlo. Alerta amarilla por estas altas temperaturas y también en el interior del país, que sabemos que estas temperaturas se elevan aún más. Bueno, reiteremos entonces, por favor, con el calor extremo. Gran parte de la ciudad de Buenos Aires, pero también en AMBA y gran parte del país sin luz. ¿Cuáles son las provincias que a esta hora, cuando pasaron casi 30 minutos de las 5 de la tarde, están siendo las más afectadas? Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Tucumán. Está apagado el centro del país. Esto es lo que afirman las fuentes oficiales a causa de un fallo en la central de Atucha 1, ubicado en Lima, en el partido de Zárate. Y este apagón masivo, por supuesto, ha afectado a gran parte del país. En un momento bastante complicado, ¿no? Porque tenemos altas temperaturas. Aquí, en la ciudad de Buenos Aires, 37 grados. Y ya vamos a repasar en minutos más las temperaturas que afectan a estas provincias, que se han quedado sin luz a causa de este apagón. Así es. Si podemos, le pedimos al señor director, si podemos compartir nuevamente el gráfico de la cantidad de uso energético en la República Argentina, comparativo con días anteriores. Porque se van a dar cuenta, en el gráfico, si se puede ver, cómo hay una caída estrepitosa, ¿no? Más hacia la izquierda, si se puede. Ahí se ve perfectamente. Vean la línea roja. La línea roja que es la demanda de hoy. Eso es Atucha. Esa es la demanda de la generación de megavatios de Atucha 1, que está ahora sin funcionar. Línea roja, fíjense. Está la fluctuación con la cantidad de megavatios durante la jornada de hoy. A las 16.40, que es donde se produce justamente la salida de funcionamiento, está esa estrepitosa caída hacia abajo. Claro. Está el comparativo con la demanda de ayer, insistimos, que está en gráfico en verde. En azul, la demanda de la semana anterior. Pero fíjense que son demandas mayores, con temperaturas menores. Es... Recuerden que, si bien estamos con temperaturas altas, estamos en 37 grados. Claro. Esto, y más allá de las explicaciones que deberán dar los especialistas, claramente hace pensar que alguna relación debe haber. Sí, sí. Lo que pasa es que, como es información en desarrollo, las autoridades todavía no se han expedido a respecto de las razones por las cuales Atucha 1 sale de funcionamiento. Pero, bueno, entendemos que se irán conociendo a medida que vayan transcurriendo los minutos. Y tengo las temperaturas de estas provincias afectadas. En Tucumán, 29 grados en este momento. En La Rioja y Córdoba están atravesando una temperatura de 31 grados. Mucho calor también en estas provincias que han sido afectadas, ¿no? Por el malfuncionamiento de Atucha 1. Por este apagón que aún se desconocen las causas, pero que seguramente en los próximos minutos vamos a estar informando de absolutamente todo. Algunos detalles los tengo también a Martín Campos Witzel, que nos va a aportar a propósito de datos que comienzan a aparecer a esta hora. Martín, sí. Así es, David. Mirá, esto están informando fuentes oficiales que vos reciente referías, ¿no? Hubo una contingencia eléctrica grave, según informa Transener, por un incendio salió una línea de 500 kilovatios de Campana Rodríguez. Simultáneamente se desenganchó Atucha 1, se investigan las causas, y otras centrales de generación eléctrica como Central Puerto. O sea que fuentes oficiales están hablando de un incendio generado en una línea de 500 kilovatios. Atención, bueno, ese es un dato no menor. Es decir, comienzan a aparecer algunos detalles que hablan del por qué Atucha está fuera de funcionamiento. Esto lo hemos visto en el último gran apagón que se ha dado de estas características hace ya un tiempo, que había sido una torre, que después se la fue a buscar, una torre de alta tensión en el medio de la nada, ¿no? Podría llegar a ser este también el caso, es en la línea de 500 kilovatios Campana Rodríguez, la cual, claro, cuando se incendia una de estas torres, mediante las cuales van pasando los cables, saltan mecanismos de seguridad. Claro. No parece haber sido lo que estaba previsto inicialmente, porque dicen simultáneamente desenganchó a Atucha 1, pero que van a investigar las causas al respecto. O sea, no estaba previsto que de manera automática se desconectara una de las centrales atómicas más importantes de la Argentina. Recordemos, ¿no? A Atucha 1 estamos hablando palabras mayores en el sentido de la energía nuclear aquí en el país. Bueno, como somos servicio también, y a propósito de la situación, me están escribiendo de Chascomús, por ejemplo, Chascomús sin luz. Claro. En estos momentos, Chascomús sin luz. Muchos de los semáforos de lo que tiene que ver con la energía eléctrica pública, está fuera de servicio en los lugares donde reciente mencionaba la China Kruger. Así es, son muchas las provincias que se han quedado sin luz, pero también tenemos declaraciones desde Núcleo Eléctrica, la empresa estatal a cargo de la operación de la central nuclear. ¿Qué es lo que indicaron hasta el momento, no? Porque estamos barajando diferentes hipótesis hasta que, bueno, se conozca la respuesta oficial. Indicaron que un problema de la red lo sacó de servicio. Hubo una perturbación en la línea. Esto es lo que declaran desde la Núcleo Eléctrica. El servicio de Atucha 1 recién podrá volver en servicio en 48 horas. Atención con esta información, porque no es menor. Bueno, es bueno el dato, ¿eh? Porque uno cuando se le corta la luz, lo primero que pregunta es, ¿cuándo vuelve? Pero tener que pasar una o dos noches sin servicio eléctrico, las principales capitales de provincia del país, estamos hablando que tampoco tienen energía eléctrica, ¿no? Bueno, al menos es lo que indica la proveedora estatal del servicio energético, ¿no? Sí, te subo un dato, porque además la segunda usina atómica Atucha 2, que se encuentra también allí, en tanto está fuera de servicio desde el año pasado por tareas de mantenimiento. Esto complica aún más esta situación. Claro, recordamos, ¿no? El complejo nuclear Atucha es un centro argentino donde funcionan las centrales Atucha 1 y 2. 2 ya estaba fuera del servicio, nos contaba recién Antonella. Está ubicado sobre el margen derecho del río Paraná de las Palmas, a 100 kilómetros de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, en la localidad de Lima, bien decíamos. Y de esta manera tenemos a las dos centrales nucleares más importantes de generación eléctrica en la Argentina fuera de servicio, en un momento, como bien veíamos recién en el gráfico, de muy alta demanda. De hecho, David, vos recién mostrabas ese gráfico en el que decía que a las 16.40 estábamos en 15.000 megavatios de consumo eléctrico en la Argentina, 5 minutos antes eran 16.300. La caída es tan abrupta, ¿no? Fue estrepitosa. Es estrepitosa. Es más, bueno, en un ratito por ahí hasta lo podemos repetir para que vean hasta dónde llegó a bajar el consumo eléctrico, porque claro, evidentemente no hay quien lo provea, o por lo menos quien lo provee, y es una fuerte fuente de provisión energética. Está fuera de servicio, por eso le contamos a la Argentina y al mundo lo que está pasando en estos momentos en nuestro país. Calor extremo y sin luz, el Graf es más que elocuente. Fallas en estas centrales eléctricas y además un detalle no menor que es el que la luz podría llegar a volver recién. Para algunos casos, después veremos cuáles y en qué lugares, dentro de 48 horas. Son dos días sin energía. Sí, y afecta a todos los servicios, porque por ejemplo, está afectando ahora mismo a las líneas de trenes y subtes que funcionan con interrupciones aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que a tener en cuenta esto, si tenés que tomar el subtes, si tenés que llegar a casa, al trabajo, atención, busca una alternativa, quizás un colectivo, porque no están funcionando con normalidad ahora los interrupciones. También hay problemas con la línea roca, que tiene un gran tramo eléctrico, así que hay que tener cuidado realmente al elegir la forma en la que se va a producir este regreso. Me gustaría también sumar otro dato respecto de lo meteorológico. Ahí estamos aclarando esas causas, el incendio que se dio en una torre de la línea de transmisión que conecta con Atucha. O sea, hoy tenemos 40% de probabilidad de tormentas aisladas, según el Servicio Meteorológico, dijo a las 15 horas, para un pronóstico que hasta las 18, 19 podría desencadenarse esa tormenta. Estamos hablando solo de la ciudad de Buenos Aires, porque hay temperaturas altas en todo el país. Es decir, a ver, el cóctel negativo es de calor y sin luz, o tormenta y sin luz. Es decir, cualquiera sea el escenario climático, claramente es algo negativo, porque ya el solo hecho de no poder contar con la posibilidad de la energía eléctrica para saciar sed. No nos olvidemos que el bombeo de agua va por energía eléctrica. También la complicación a la hora de movilizarse, insistimos, la gente con lluvia tiene que ir a sus casas. Estamos a minutos de que comience el verdadero regreso a casa. Ya hay gente que va comenzando a dejar sus lugares de trabajo y vuelve a sus hogares. Puede estar complicado por el tema subte, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, por el tema de trenes, en el caso de Lamba. Y ni que hablar, bueno, cada uno de los lugares de la República Argentina que están complicados con, insistimos, la falta de energía y el calor extremo, aunque tema de la tormenta. Sí, China. Sí, de hecho, este calor te cuento, David, y también a los chicos que no se veía desde 1906. Es el verano más caluroso desde ese año, así que a tener en cuenta porque son altas las temperaturas. Arrancamos el programa diciendo que había una alerta también acerca de estas temperaturas y esto complica todo el panorama. Esperemos que se solucione prontamente. Sí, más allá que, insistimos, la perspectiva no parece ser del todo buena porque se habla de 48 horas como posibilidad de retorno de la energía eléctrica. Veremos cuáles son los lugares. Me gustaría saber, a las 17.39, cuando está previsto que en minutos más comience la asamblea en la ciudad de La Plata, ¿cómo está el tema de la provisión energética en el Congreso Provincial, donde tiene que hablar Axel Kicillof? Bueno, muy probablemente haya equipos electrógenos, ¿no?, para la generación ahí de energía de emergencia, pero vos sabés que quise hacer lo mismo que me decías vos, entrar ahora en la página del ENRE, del Ente Nacional de Regulador de Energía aquí en la Argentina, y está caída la página. Esta es otra noticia que nos llama muchísimo la atención, donde siempre verificamos los cortes, donde aparecen puntitos en el mapa. Está sin funcionar. La cantidad de clientes que no tienen servicio. Está sin funcionar. Está caída fuera del servicio porque también fuimos todos a revisar lo mismo, ¿no? Y respecto del calor, hay un mapa que sí funciona, que es el del Servicio Meteorológico Nacional, porque la alerta amarillo por altas temperaturas, del cual estamos hablando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rige también para toda la provincia de Buenos Aires, casi para el 90% de la superficie de la provincia de La Pampa, casi para la totalidad de Neuquén, para la totalidad de Mendoza, para San Juan, San Luis, casi la totalidad de Córdoba, Santa Fe, Paraná. También hablamos de, claro, Entre Ríos, de Corrientes, también en la zona norte del país, Salta, Jujuy. Es una ola de calor. Estamos hablando de la novena ola de calor este verano, que ya en la octava causó récords de temperatura, desde, decíamos, los registros de 1961 a 62. Entonces, realmente es un, como vos decías, cóctel impresionante el que estamos viviendo hoy. Estás a 40 minutos de las 5 de la tarde, estás en vivo en Canal 26, estamos hasta la hora 20, con el regreso, un regreso muy particular en el día de hoy, marcado, signado hace minutos por esto, por el corte de luz masivo en la República Argentina. Recapitulemos, comencemos de cero, ¿qué pasó o qué habría, qué podía haber pasado, China, a propósito de lo que está ocurriendo en la República Argentina? Nos ves en el país, nos ves en Latinoamérica, nos ves en el mundo y tenés que saber esto. Así es, porque gran parte del área metropolitana de Buenos Aires y muchas provincias se quedaron sin luz a causa de este problema, un incendio. Se barajan varias hipótesis, aún no tenemos la oficial, pero podría ser un incendio ocurrido en la línea de transmisión entre Campana y General Rodríguez, que a su vez sacó de servicio a la central nuclear Atucha 1 y alrededor del 40% de la demanda eléctrica total del país quedó sin luz, lo que equivale a más de 6 millones de hogares que en este momento se encuentran sin suministro eléctrico. Otro dato más, 6 millones de hogares sin luz en estos momentos, con la chance de que todo regrese recién dentro de 48 horas, un par de días. Siempre uno se pregunta, insisto, con este detalle, cuando se corta la luz, ¿cuándo vuelve? Bueno, ahora tenés que saber que si hay alguien sin luz, probablemente demore bastante el retorno de la energía eléctrica. Y los semáforos, por Dios, cómo va a ser esta vuelta a casa. Empieza a haber una constatación respecto del incendio que afectó la línea de alta tensión entre las estaciones transformadoras de General Rodríguez y el área del litoral. Recordemos, la caída de Atucha 1, la central nuclear quizás más importante de la República Argentina y central puerto, tiene que ver con esta contingencia, es una consecuencia, no es la causa del corte, es una consecuencia de este incendio en la línea de alta tensión y, por supuesto, una vez que no se genera la energía que aporta Atucha 1 al Sistema Interconectado Nacional, entonces los clientes se quedan sin luz, ¿no? Así es, tiene que ver con un mecanismo de seguridad, ¿no? Al presentarte este incendio, Atucha 1 deja de funcionar automáticamente. Vos sabés que hay varias líneas de alta tensión en el Sistema Interconectado Nacional, o sea que cuando falla una tendría que poder ir la energía por otra. Claro. Lo que parece acá es que cayó sin relación con los protocolos, que hubo un problema adicional, ¿no? El incendio de una torre o la caída en funcionamiento de una torre en una línea, por ejemplo, no sé, supongamos que se caiga un avión, que haya algún tipo de problema, no tendría que causar esto, está previsto este tipo de cosas en un sistema tan importante como el de la República Argentina, ¿no? Pero lo causó, terminó habiendo por el incendio de una torre este enorme problema, lo cual son ya dos problemas que terminan en esta consecuencia de un montón de gente en este momento en la República Argentina, en las principales ciudades del país, sin energía eléctrica. Dentro de la mala noticia, hay noticias buenas parciales. Reciente contaba el tema de Chascomús, bueno, volvió la luz, por ejemplo, en esta localidad de la provincia de Buenos Aires, no hacía el tema de agua. Así es. ¿Se acuerdan que recién les decía? Sí. El tema de la luz viene aparejado, trae aparejado el tema de... Por las bombas. Se corta la luz por las bombas, se corta el agua. Bueno, volvió, por ejemplo, en esta zona de la provincia de Buenos Aires, la luz no hacía el agua. Así es, y desde Núcleo Eléctrica, la empresa estatal a cargo de la operación de la central nuclear, indicaron que un problema de la red lo sacó de servicio, hubo una perturbación en la línea. Esto es lo que declaran hasta el momento y es por esto que el servicio de Atucha 1 recién podría volver en servicio en 48 horas. Así que a tener en cuenta este dato y, por supuesto, como lo decía David, todas las complicaciones que trae aparejado este corte del suministro, no solo hablamos de la complicación de la red eléctrica, sino también del agua, del transporte y del trabajo. Mucha gente que tiene sus celulares, sus computadoras, que no va a estar pudiendo trabajar. Digo, ¿qué pasa con el sistema de salud? ¿Qué pasa con un montón de lugares que necesitan realmente y urgentemente que vuelvan a la luz? ¿Cuánto dinero se pierde, no? Sí. Claro. Bueno, hay un parto oficial. A las 15.59 desenganchó la línea 500 kilovatios Campana Rodríguez. Se observa variación de demanda en GBA de aproximadamente 900 megavatios. Simultáneamente desenganchó Atucha 1 se investigan causas. A las 16.08, este es el cronograma de cómo sucedieron las cosas. La línea 500 kilovatios Campana Rodríguez desenganchó también 500 kilovatios. Otros 500 kilovatios a las 16.11 en la línea Belgrano Rodríguez. Ya son 3.000 megavatios de variación de demanda entre GBA y la provincia de Buenos Aires. 2.600 parte de GBA, provincia de Buenos Aires, 400 megavatios. Así se fueron guiando los hechos que estamos ahora compartiendo con ustedes. Ya a las 17.18 podemos hablar de que la línea Rosario-Oeste-Arroyo-Cabral también empezó a tener problemas en este sentido. Hasta ahora Zona Centro, Cuyo, Noa y Santa Cruz están a oscuras. No es un tema de las distribuidoras. Recordemos, no es un tema de las distribuidoras. Son fallas que se dieron en líneas de alta tensión. En origen. No en el origen de la energía. Primero, en las líneas de alta tensión y luego sí las generadoras de energía a causa de eso. Ok, ok. No lo digo porque haces la salvedad de que no se da en las distribuidoras. Claro, claro. Sino en un paso previo. Exactamente. En un paso previo. Primero fue en una distribuidora de alta tensión, que no es lo mismo que las empresas que nosotros le pagamos el servicio. Bueno, claro, porque lo primero que uno piensa es la culpa de la empresa que me provee la energía de manera directa. No es el caso. Exactamente. Claro, no sería el caso en esta puntual situación. 46 de las 5 de la tarde. Medio país o gran parte del país sin luz. Eso es lo que tenés que saber. Lo más trascendente a esta hora. Lo estás viendo en vivo por Canal 26. Lo que está sucediendo en la República Argentina. Calor extremo. Sin energía eléctrica. Los detalles te los estamos contando a medida que vamos recibiendo información para entender el fenómeno de lo que está pasando. China. ¿Y cuáles son las provincias que están sin servicio hasta este momento? Bueno, zona centro del país, zona Cuyo, zona noroeste de Argentina y también, por supuesto, Santa Cruz. En el sur está sin luz. Totalmente a oscuras. Y si ustedes nos están mirando y nos quieren enviar información, qué está pasando en su ciudad, qué está pasando en su provincia, por supuesto nos pueden escribir a nuestras redes sociales para informarnos, ¿no? De lo que pasa en el resto del país con este apagón masivo. Buena propuesta, a propósito de saber lo que está pasando justamente en cada una de sus casas, como para entender, ¿no? Lo que acontece en distintos puntos del país. Aprovechen las redes sociales como bien lo dijo la China Kruger. En segundos nada más vamos a compartir imágenes del incendio porque todo esto se origina justamente, Martín, en un incendio. En una línea de alta tensión decíamos entre General Rodríguez y la zona del litoral. Vamos a actualizar si les parece cómo está el estado de la red de subterráneos en la ciudad de Buenos Aires. La línea E está limitada entre Retiro y Avenida La Plata. No se detienen en la estación Jujuy. Es la última información que nos brindan. Premetro también está limitada entre las estaciones Intendente Zaguer y Centro Cívico. La línea H cuenta con un servicio interrumpido. Así que estas son las últimas novedades respecto del subte. También la línea C está presentando demoras. Lo mismo la línea D. Hace una hora declararon en demora todas las líneas y de alguna u otra forma se van interrumpiendo algunas y recuperando medianamente algunas otras. Importantísimo el dato que acaba de dar nuestro compañero de tareas. Porque es la hora de salida del trabajo, es la hora del regreso a casa. Mucha gente en la ciudad de Buenos Aires, una enorme cantidad de personas utilizan el servicio de subtes y por algunas cuestiones puntuales pero también la que tiene que ver con el restablecimiento de la energía eléctrica que está faltando hay algunas líneas con problemas. Y también en el caso de los trenes, Roca está muy complicada la situación, Plaza Constitución Alejandro Kohn es un servicio eléctrico totalmente interrumpido por la falta de suministro. Repetímelo, dale. Ramal, Plaza Constitución Alejandro Kohn interrumpido, Constitución Ezeiza interrumpido, Constitución Monquesté interrumpido, Bosque Escú también interrumpido, A La Plata con demoras, la línea Sarmiento funciona con algunas demoras en particular en Once Moreno también por fallas en el sistema de alimentación eléctrica, Merlo Lobos también por problemas operativos, línea Mitre, sabemos que Victoria Capilla del Señor ya venía interrumpido por obras, Retiro Tigre circula con demoras y cancelaciones por problemas técnicos, Retiro José León Suárez y Retiro Mita estarían funcionando con el sistema habitual, ¿no? San Martín tiene problemas también técnicos, está funcionando la línea San Martín con demoras, dice que funciona pero con demoras. Belgrano Sur, Buenos Aires, González Catán por la falta de energía eléctrica también funciona con demoras y cancelaciones, el Ramal, Buenos Aires, Crucero General Belgrano también funciona con demoras por la falta de energía eléctrica en la línea Belgrano Sur. es un caos moverse por el área metropolitana de Buenos Aires. Y en las redes sociales ya es tendencia el hashtag Sin Luz y también Atucha 1 y la gente ya va describiendo, contándonos qué está pasando en su ciudad, en su provincia, en Victoria, en Entre Ríos están Sin Luz, también aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Núñez, en Villa Crespo, en Ramos Mejía, aquí en provincia de Buenos Aires, Montegrande, Adroguelos, Más de Zamora, Lanús, todo Sin Luz y además algunos mencionan el problema del agua que reciente referías, David, también, bueno, por el suministro eléctrico tampoco hay agua. Claro, lo que pasa es que probablemente en los primeros minutos o en las primeras horas del apagón el tema del agua no falte. ¿Por qué? Porque los tanques están llenos. El problema es cuando si esto se estira mucho tiempo como se prevé que pase en algunos lugares, sí comienza a faltar el agua como es el caso por ejemplo de Chascomús que si bien tiene el retorno de la energía al menos de manera parcial con los problemas del agua no se han restablecido. Sí, y a propósito del restablecimiento de la energía eléctrica se habla de la posibilidad de que sea en fases en cuotas por decirlo de alguna manera de acuerdo a los lugares teniendo en cuenta que, a ver, hablar de 48 horas como es la perspectiva de que tarde esto en restablecerse esto en poder colocar nuevamente todo el sistema eléctrico de red en funcionamiento es mucho. Claro, porque estamos hablando de un incendio en una torre que se puede apagar y además de varias otras líneas de distribución por las cuales se puede volver a enrutar la energía eléctrica. No sería el problema. El problema es que se apagó Atucha 1 y se apagó Central Puerto. Hay que volver a encender semejante monstruo. Estamos hablando de una central nuclear impresionante, fue conectada por primera vez el 19 de marzo de 1974 comenzó su producción comercial de energía el 24 de junio del mismo año fue la primera central nuclear de toda América Latina refrigerada y moderada con agua pesada recordemos Argentina es una potencia en tema de energía nuclear bueno, sin ir más lejos el director del organismo internacional de energía Rafael Grossi es de Argentina claro y quiero una buena noticia dejarles los aeropuertos funcionan con normalidad bueno, eso es un detalle insisto, no menor somos servicio tenemos que darte y dar parte de lo que está sucediendo en términos de todo lo que esté vinculado a la falla de la energía eléctrica en gran parte de la República Argentina por lo pronto aeropuertos estamos hablando de los aeropuertos de... del área metropolitana y estaba revisando también el interior del país para ver cómo venía la mano viene bien ok tema de aeropuertos entonces por ahora no habría ningún tipo de complicación así es y a causa de esta falla que sufrió el sistema tenemos que decir también que el mayor problema fue que esta falla en la zona del litoral no se pudo aislar y se extendió al resto del sistema y si les parece vamos a compartir las primeras imágenes del incendio con ustedes llegan las primeras imágenes desde la central de Atucha 1 esto sería el incendio de una de las fases ¿no? de las líneas estamos hablando de las líneas de distribución esta en particular es la que conecta General Rodríguez con la zona del litoral ¿sí? o sea esta por aquí se transporta la energía de Atucha 1 ¿está bien? esta es la imagen que queríamos compartir con ustedes aquí se entiende todo esta es la causa de todos los problemas y repasamos una vez más cómo sucedieron los hechos primero se da este incendio no sería este incendio que afectó y sobrecalentó estas torres estas líneas de alta tensión no sería el único de los problemas que presentaban las redes con tanta demanda en el día de hoy ¿sí? pero sí podría ser el más importante una vez que se dio este incendio y recalentaron esas líneas Atucha salió de servicio no debería haber pasado eso una vez más el sistema interconectado nacional que tiene que ver con estas líneas si no puede enrutar la energía por estos cables que estamos viendo va por otro lado el problema está de alguna manera en una central de las más importantes claro se dio ahí un problema conjunto esto hizo saltar lo otro y lo otro no debería haber saltado según los protocolos de seguridad habituales ¿no? se apagó una de las centrales más importantes en este momento también el sistema interconectado está partido tal como lo contabas vos y funciona como dos sistemas independientes las provincias de Córdoba Mendoza y San Juan están aisladas y obviamente están sin energía también bueno ahora vamos a repasar el mapa de la República Argentina porque se van sumando algunas provincias recién China hablabas de Santa Cruz por ejemplo que no estaba dentro del mapa de los cortes de luz al inicio de todo este incordio que se ha generado a raíz de la salida y las fallas en la tucha 1 habrá que ver después capítulo aparte la génesis del origen del incendio ¿no? si esto es básicamente una cuestión que tiene que ver con algo fortuito que si esto tiene que ver con un calor extremo que estamos viviendo en la República Argentina probablemente con ese incendio ¿no? principalmente sí, sí, sí pero además sienta un precedente ¿no? porque esto no puede volver a pasar en el futuro ¿cuál es la solución? ¿cuándo pasó por última vez? que yo les decía ¿no? el día del padre de 2019 no sé si se acuerdan que 50 millones de personas porque fue un apagón que no solo afectó a la Argentina sino a Uruguay y Brasil ¿no? en ese momento claro, por eso la suma de 50 millones exactamente porque es más que la población argentina si no hablaríamos de toda la República Argentina sin luz y un poco más exactamente y en ese momento se habló justamente también de Transener que es quien transporta la energía eléctrica por estas líneas de alta tensión fue un problema bastante similar todos estábamos viendo en ese momento recordemos día del padre de 2019 apagón del siglo se le llamó en ese momento estábamos viendo una línea de tensión similar a estas y evidentemente la historia un poquito se está repitiendo lo que pasa es que ahora se suma otro hecho de gravedad que es que Atucha 1 deje de funcionar eso no había pasado en su momento seguía generándose la energía pero no podía salir no se podía distribuir ahora estamos hablando perdón teniendo en cuenta que Atucha 2 está sin funcionar por tareas de mantenimiento ya hace un año claro ahora hay que comenzar a hablar de la posibilidad del restablecimiento en algunas zonas estaría bueno y también pidiendo la colaboración de quienes son parte de nuestra audiencia no solamente decirnos si están sin luz sino también a través de las redes sociales aportarnos si evidentemente comienza a haber un restablecimiento paulatino de la energía eléctrica apelamos justamente a quienes nos están viendo que son muchísimos y cada vez son más para que nos puedan dar ese tipo de información teniendo en cuenta que son los protagonistas prácticamente de esta noticia sin duda alguna vamos a seguir en un ratito nada más con esto China ¿te parece? gracias